Esto pasó en Radio Noticias. Un video viral encendió alarmas en la noche del sábado en la localidad de San Bernardo. El relato de un hombre hablaba de un tiroteo que había dejado por lo menos cinco personas heridas y dos muertos. Ahí hay otro más y hay un par tirados allá atrás. Un desastre, un desastre. Los balazos fueron de punta a punta, increíble. Muchos compartieron el video sin percatarse que sobre el final quedaban algunas dudas. Yo me parapeté atrás del pochoclero y le tiraba piedras, pero no pude hacer buqueo que le pegue a uno. Intentemos reconstruir los hechos. Hablamos con la coordinadora del 107, Graciela Ramírez, del Servicio de Emergencias de la Municipalidad de la Costa. En el día de ayer sábado, 19.58 horas, se recibió un llamado, un pedido de ambulancia, asistencia para una femenina mayor del área de salud mental, que supuestamente se había producido un corte. Sale el móvil 8 de base de Mardejó. A los cinco minutos, otro pedido de ambulancia, también para San Bernardo, masculino mayor, una riña callejera. La persona estaría inconsciente. Al arribar al lugar el móvil 8, que hace base en el Hospital Modular de San Bernardo, arribar al lugar se encuentra con el masculino, había varias personas, obviamente, transegúndes en el lugar. Al llegar el móvil, el paciente ya había ubicado su conciencia, estaba ubicado en tiempo de espacio, se negó al traslado al hospital, a la guardia del Hospital de Mardejó, quedándose en el lugar. Tenemos dos escenas. Una mujer mayor descompensada y una riña callejera. En ambos videos puede verse a un sujeto de sorblanco y sin remera. En ambos videos nunca se escuchan disparos de armas de fuego. Yo me parapeté atrás del pochoclero y le tiraba piedras, pero no pude hacer, creo que le pegue a uno. En ningún momento, en ningún momento hubo llamados, en ningún momento hubo tiroteo, en ningún momento hubo personas heridas por armas de fuego. En ningún momento el hospital, Defensa Civil, ni nadie, ni el 911 recibió llamado de ambulancia por esta supuesta tiroteo, por este supuesto tiroteo. Eso fue lo que pasó ayer.